¡España, España, 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 España! ¡Porque hay un chorizo Messi! ¡Porque hay un chorizo Messi! ¡El otro se echaba un calde! Policía, policía, policía Que mi niña ha bailado Que nadie me mire, que nadie me mire, que nadie me mire ¡Se fueron los picolos ya! Un batón, el más, el nano ¿Quién llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault? ¿O cantamos todos juntos o os tiráis? Venimos a Andalucía. De Mojaca. ¿Sois todos andaluces? ¿Sois andaluces todos? Hostia, lo siento, qué putada. Perdona, coge otro avión. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que te dabas de campeón. Cuando te necesitaba, fuiste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que no te di culpa de ese gato. Una loca como yo no está. Seguro que está con otra. Los pibes. No está pa' tipos como tú. Perdón, perdón. Vale, un segundo, un segundo. No os vayáis. Me hace ilusión hacer una cosa. Chicas, ¿alguien me puede aguantar la cámara un segundo? Yo te la aguanto, yo te la aguanto. ¿Cómo que me la aguantas tú? ¿Cómo que yo te la aguanto? No me lo creo. ¿Qué hace Rodrigo Quesada? ¿Qué hace Rodrigo Quesada? David Grefg, David de Grefg, como esto no sea de Eslan, en plan, ya, en plan, terrajo. Arriba todo el mundo y a bailar un paquito hecho por hacer. ¡Gracias! 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 ¡Español! 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 Daos cuenta que tenemos bailando toda la Plaza del Sol, ¿eh? Espera, está todo el mundo mirando. Sois dioses, tío, sois unos putos crackstores, ¿de acuerdo con? Hostia, eres guau... ¿Por qué me tocas el pecho, tío? Bájate, no, bájate. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Y esto? ¿De dónde sacas todo ese sonido? De la mochila. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vaca, vaca! ¡Ya! ¡Se bota la pierna! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Alguien ha hecho una batalla de gallos? ¡No, no, no! ¡Alguien contra mí! ¡Alguien contra mí! ¡Alguien contra mí! ¡Alguien contra mí! ¡Venga! ¿Tú la echas? ¡Yo sí! ¡Venga, la echo yo contra ti! ¡Venga, la echo, la echo! ¿Alguna preferencia, buen señor? ¡Venga, la echo! Una bellita. El maestro rompe, solo porque viene La niña preciosa que habla con Caronte Intenta meter la plata, pero no hay suscripciones Un puto metido en Marconi, ¿qué cojones? Marconi no es puta, por eso yo soy el que en el equipo te lo marco Pero miro tu cara de narco y pareces el típico NPC del fucking Grand Theft Auto. ¡Vamos, vamos! ¡Y solo damos suerte! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Grand Theft Auto me viene a hablar Si solo una moto puede cabalgar Está perdido en paleto, vale, porque secretemos Pero yo soy de Grand Theft Auto 4 y te vengo a asesinar Me viene a asesinar, hijo de puta, que yo con tu vida cojo voy a acabar Tu padre se metió en un bar Y claro que tu madre sale en Grand Theft Auto la puta del jefe No como tu lengua y su saliva Es secreta víbora más mi perina Pero cuando encuentro la serpiente medusa ya está cohibida Medusa ya está cohibida, hijo de la gran puta La tundia muerde de la fruta prohibida Que tengo entre mis tierras, hijo de puta Para que tú encuentres tu salida No hay inteligencias como en el país en el Edén Porque nunca hay salida Solo hablas de Dios cuando hay paridas Y como eres apátrida y no hay padres aquí encima Te han gritado todos, enhorabuena Se hizo el revisto de la carima Que no se da, hijo de puta, que das pena Haciendo stream y haciendo mierda y rimas Soy la consecuencia del western del oeste Porque cada vez que disparo, mato un bastardo Soy Villango, la sangre siempre acueste Acueste, acueste o acuéstate Yo con el barrio fumando Winchester ¡Oh! 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 Que no tienes las garras de uñas de gel Esto va a ser ya tu fin Y tu único agujero va a ser el del Delfín Delfín contigo voy a acabar Por eso, tranquilo hermano Que tus venas las obstruyo Y claro que voy a acabar Te mando pa' a Azkaban No te pareces a mí ni con poción multijugos ¡Oh! 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 Rodrigo, que será, Dígolo Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo ¡Rodrigo, Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Connudo! ¡Malo! ¡Una! ¡Dos! ¡Y una! ¡Eee! ¡Embapé, hijo de puta! 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 Igual, cien por cien, cien por cien, bro O sea, si ves a un rato Policía, policía, baja, baja, baja Baja el volumen Policía, policía Sí, sí, baja, baja Sí, sí, baja ¿Famosa? Sí, sí, un segundo, un segundo Que viene la policía Vamos a hacer... Mi tío es policía, no te preocupes Está inmunizado Vienen por Embapé Me ha llamado Embapé Me ha llamado Embapé Me ha llamado Embapé La técnica de hacerse el tonto Para que no te atraquen Esa es buena, ¿eh? No ha utilizado Aquí disimulamos un poco Con permiso del rey Aquí no podemos irnos sin hacer un bocadillo de chorizo Messi. ¡Un tío! ¡Bocadillo de chorizo Messi! ¡Bocadillo de chorizo Messi! ¡Felicidades! ¡No, no, no! ¡Tenemos un mal! Oye, hacemos todos un bocadillo de chorizo Messi. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Méximo de chorizo Messi! ¡No me lo creo, tío! Vale, es el mejor día de mi vida. ¿Alguien me puede decir qué coño acaba de pasar hoy? ¿Qué coño es este directo? En blanco, lo de este directo... Chat, os juro que salí de casa... ¡Era... ¡Quiero ser campeón mundial! Te lo juro que está haciendo la mejor noche de mi vida. La mejor noche de mi vida. Una vez soñé lo que el futuro me deparaba. Había un pase andaluz, mi niño toca la guitarra, el otro se echaba un cante. Policía, policía, policía. ¡Que nadie me mire, que nadie me mire, que nadie me mire! Vale, y eso, tío, se... Pues nada, la verdad, las últimas jugadas de Messi con el Barça, que yo recuerdo rollo de que estuviesen guapas... Increíble, tío, era una época donde yo disfrutaba... Se fueron, se fueron los picoletos ya, se fueron los picolos ya. ¡Que se den un beso en directo! ¡Que se den un beso en directo! Vale, pero espera. ¡Ah, sí! ¡No es lo delante de mí! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! Esta peña son unos cracks, tío, sois unos putos cracks de corazón, ¿eh? No, yo soy gordo, que es diferente. Chat, lo que yo estoy viviendo hoy, en plan, o sea, no, en plan, es imposible que seáis conscientes de lo que estoy viviendo hoy. Tened cuidado por el... No sois de aquí, ¿no? No. Cuidado con la plaza esta de aquí. Vale. Es la plaza de... Joder, ¿cómo se llama? Tío, tienen, hombre, los pájaros estos blancos de las playas, tío. Javiota. Agárramelas, pelotas. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, es el mejor día de mi vida, en plan, o sea, primero, me encuentro a los mejores chavales que me he encontrado en mi vida, en plan, los mayores cracks, los mayores cracks de toda la historia, vale. Seguimos con una batalla contra otro streamer, sin sentido, de repente me encuentro a Messi bocadillo de chorizo. Messi, bocadillo de chorizo, bocadillo de chorizo Messi. No entiendo, tío, en plan, no entiendo, en plan. Cuidaos muchos, chicos. Os quiero mucho. ¡Vaya, guayá, quédate! Guayá, no te vayas. Guayá, quédate, lolo, 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 lo, 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 lo. Lo, 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 lo... Guayá, muérete. ¡Suscríbete!